Con un acto protocolar y significativo, la Fundación Academia Sinú, que se encuentra cumpliendo 40 años de servicio, y la agencia LGA Comunicaciones inauguraron sus sedes oficiales en la ciudad de Montería. La ceremonia inició bajo la bendición sacerdotal y continuó con unas solemnes palabras de la directora de Fasinú, Zuneida Ávila, quien destacó el importante trabajo educativo que adelantan desde la Academia. Es para mí un gran honor y mucha alegría estar en esta tarde. La Academia Sinú hoy cumple 40 años. Son 40 años llenos de experiencia, de desarrollo, de conocimiento, pero sobre todo de mucha alegría. El evento contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal, desde donde les realizaron un reconocimiento especial a Fasinú a través de la resolución 1629 de 2021, por medio de la cual se resalta su labor por contribuir en la educación de jóvenes y adultos, además de la capacitación que brindan para asumir el reto de un mundo laboral. A nombre del alcalde de Montería, muchas felicitaciones. Saludo al concejal, presentes, compañeros de la Secretaría de Educación Municipal. Y estamos convencidos que solamente esto es el arranque. Vienen mejores cosas, estamos seguros que sí. Y vienen cosas de impacto para generar una competitividad en Montería, enfrentándonos incluso a la globalización, no solo quedando en Montería. Estoy seguro que están visionando sedes en otros municipios del departamento y, por qué no, en otras ciudades de Colombia. Hay que resaltar que durante este evento se destacó la agencia LGA, líderes en comunicaciones estratégicas y marketing, que también inauguró su sede oficial. Gracias a todos los clientes de LGA, de verdad que muchísimas gracias a todos por venir. Sabemos, así como mi mamá, que todos los que están aquí es porque nos quieren mucho y de verdad que los sentimos en el corazón. Yo recuerdo cuando LGA estaba solamente en mi mente, cuando era un sueño, mientras estaba estudiando comunicación social en Bogotá. Y hoy, un año, ocho meses y diecinueve días después, para mí es un orgullo ver todo el proceso que llevamos. Es un orgullo hoy estar inaugurando una oficina al lado de mi mamá, que no es lo mismo. Y con una pandemia encima, de verdad que para mí es una felicidad infinita la que hoy estoy sintiendo. La ceremonia de apertura finalizó con el tradicional corte de cinta y con un brindis por la nueva historia que inicia para FASINU y LGA Comunicaciones, que se encargarán de seguir gestionando desarrollo desde cada una de sus competencias. Muy buenas tardes, Brenda, y para todos los que nos están escuchando en esta tarde y por todas las plataformas tecnológicas donde Senu Radio tiene intervención. Pero quiero agradecer. Todo este evento ha sido un gran éxito, gracias a Dios. Tuvimos todos los invitados, todas las personas que quisimos que estuvieran acompañándonos en esta tarde, docentes, personal de la Alcaldía, de la Secretaría de Educación, egresados. Todo ese personal nos acompañó en este gran evento de celebración de 40 años e inauguración de la sede de la Fundación Academia SINU. Yo quiero agradecerle a usted en los medios de comunicación también porque en esta tarde nos han acompañado y es un balance muy positivo, Brenda. Para nosotros es un gran logro, un gran avance porque no ha sido fácil. No ha sido fácil este medio de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Es bastante complicado, pero gracias a Dios nos ha acompañado en todo este trasllegar de estos 40 años y aquí estamos funcionando y con una visión muy amplia para enfrentar todos los retos que vienen de aquí en adelante.